Música Aunque ahorita lloviznaba, hace rato no vi lluvia, aunque ahorita lloviznaba Hace rato no vi lluvia, si hasta Dios paró la lluvia Porque cuando se casaba, hace tiempo no fiestaba Pero hoy llegué a este saguario, junto a mi novia quería A ver, arco animador, juramentando su amor, de barro, de flamboyal Alfonso Juramentando su amor, pude ver a esta pareja Juramentando su amor, pude ver a esta pareja Que de Dios nunca se aleja, este padre creador A ella la convirtió en flor, le produjo a visitar El amor se hizo volvicar, con múltiples erupciones Fundiendo a dos corazones, debajo del flamboyal Fundiendo a dos corazones, debajo del flamboyal Alfonso se me había dicho, esto fue tan lindo y bello Y ella me brindó un deseo de amistad en otro amigo Yo le brindé a ella mi abrigo Y hoy con la piel en mi bar, y ante todos los que están Y mi vida tiene vacayos, desde que pude tu anillo Debajo del flamboyal Desde que pude tu anillo, debajo del flamboyal Guardo, tú eres un gran gallo Nunca te has visto polia Guardo, tú eres un gran gallo Nunca te has visto polia Y viajar a tu novia Nada es un gran caballo Nunca te has visto polio Yo no fallo, ante todos los que están Y sepan que aquí sabrán Y aquí me falta un muerto Tu currás de amor eterno Debajo del flamboyal Tu currás de amor eterno Debajo del flamboyal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.